La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, entregó 490 aparatos funcionales como parte de la distribución mensual de los apoyos correspondientes al programa Transformando Vidas, que tuvo una inversión de un millón 800 mil pesos. Se otorgaron sillas de ruedas para adultos y niños, carriolas infantiles, silla especial para adultos, muletas, bastones ortopédicos y bastón invidente. Aquí nos hacen entregas de una vez al año o de dos veces al año. Aquí cada año son entregas que se hacen la cuenta al final del cierre de año y estamos hablando a veces de 15 millones de pesos nada más en puro aparato funcional. La jefa del Ejecutivo Estatal añadió que este programa beneficia a las ocho regiones de Guerrero sin dejar a un lado a las comunidades. Quiero decirles que vamos a continuar trabajando para que este programa llegue a más personas, a más comunidades y que no dejemos a nadie atrás, no dejemos a nadie fuera de todo este programa que es tan importante. Ese es el compromiso que asumimos con el DIF Guerrero, ese es el objetivo que tenemos en esta administración y por supuesto queremos que la transformación llegue a todos los hogares de nuestro estado. Por su parte, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, agradeció el respaldo de la gobernadora. Pero también es la entrega que vamos a hacer mañana en Cuchitán, que es Ostachica y la entrega que se hará en Acapulco con la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, Dignacional, en la Feria de la Paz, que pues también todos los de Acapulco están invitados a esa gran feria donde pues va a haber muchos stands y los servicios también del DIF Guerrero. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.